Música ¿Cómo se encuentra la madrina esta tarde? Feliz de la vida, feliz de la vida Muy contenta, muy feliz De ver que tanta gente bella De partir de este pastel Con dos vivas juntas Para mí es un honor De verdad Algo inolvidable Algo que estoy muy feliz y muy contenta Y sobre todo gracias por su trabajo Vamos a partir de usted Pero mariachi Ya saben que es clásico aquí A la de tres, cantar las mañanitas Para nuestra vida María Félix Dos, tres, tres La de tres, cantar las mañanitas Hoy que ven más actuales Venimos todos con gusto Y una serena felicidad En el día de tres, cantar las mañanitas En el día en que curacice Nacieron todas las flores De la pilar del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nacional Levantate mañana Mi arena amaneció Quisiera ser seleccionado Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana